Buenas tardes, en este video vamos a presentar el laboratorio número 2 de Impulso Nervioso, donde nos enfocaremos en los efectos de la linocaína. El sistema nervioso desempeña un rol en prácticamente todos los aspectos de nuestra salud y bienestar. Es el encargado de guiar las actividades diarias como despertarse, las actividades automáticas como respirar y los procesos complejos como pensar, leer, recordar y sentir emociones. En su interior, este sistema está compuesto por millones de neuronas. El impulso nervioso o eléctrico es una señal que se transmite mediante la interacción entre las cargas positivas y negativas de neurona en neurona y que tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo, donde se genera un estímulo desencadenante. Por otra parte, el recorrido del impulso nervioso ocurre debido a la polaridad interna negativa, donde la neurona se mantiene en reposo, lo que se conoce como potencial en reposo. Esto se lleva a cabo a través de los canales de fuga de potasio, los que salen por gradientes de concentración. Luego, la neurona recibe una estimulación, ya sea química, eléctrica, mecánica o térmica, lo que conlleva que la polaridad de la neurona cambie, convirtiéndose en positiva y activando su potencial de acción. El impulso nervioso no se transmite con la misma velocidad en todas las neuronas, ya que gracias a las células de Schwann, producen la vaina de melina, que impide el paso del impulso nervioso. Esto hace que el impulso nervioso tenga que saltar entre los espacios sin vaina de melina, denominados nódulos de Ranvier, por lo que la velocidad del impulso será mayor. A este tipo de propagación del impulso nervioso se le denomina conducción. En los canales de sodio voltaje dependente, en cuanto se alcanza el umbral de excitación, los canales de sodio de la membrana se abren y el sodio se precipita hacia el interior, impulsado por las fuerzas de difusión y presión electrostática, cambiando la carga interna de negativa a positiva, generando así una membrana despolarizada. En la medida en que el impulso avanza por la membrana, su interior recobra poco a poco la energía negativa. De esta forma, el impulso va pasando a través de las acciones de la neurona y mediante la acción de los neurotransmisores, desde una neurona a otra, hasta llegar a los botones terminales. Los canales de potasio activados por voltaje son proteínas que forman poros selectivos a potasio positivo, en las membranas celulares. Los canales de potasio abren o cierran su respuesta a cambios en el potencial transmembranal y son esenciales en la rapidización de los potenciales de éxio, por tanto, para el funcionamiento de los tejidos excitables de todo el sistema nervioso. Si analizamos el gráfico de cambio en el potencial de membrana, podemos ver que el voltaje de la membrana de una neurona es de menos 70 milivolts aproximadamente, ya lo que nos indica que ésta se encuentra en reposo. Para alcanzar el potencial de umbral, se debe estimular con una intensidad suficiente para que alcance el potencial de acción. Si la intensidad está por debajo de ese umbral, no se excitará la neurona y, por lo tanto, no existirá un impulso nervioso. Por el contrario, si se genera un estímulo que alcance el potencial umbral, se abren los canales de sodio voltaje dependiente, dejando entrar sodio en la neurona. Esto va a provocar un cambio de carga en la membrana, generando una despolarización. Este canal, después de un rato se inactiva debido al cierre de los canales de sodio, la bolita se mete al poro del canal y bloquea la entrada de iones. En esta fase ocurre la inactivación del canal. En la etapa siguiente, se abren los canales de potasio voltaje dependiente, donde tiende a salir potasio y lo llevará a acercarse a su potencial de equilibrio. Esto baja valores muy negativos del potencial de membrana y vemos lo que se establece como hiperpolarización. El equilibrio del potencial demora en recuperarse gracias a la bomba sodio-potasio ATPase. Y ya yéndonos directo al laboratorio, vemos que la lidocaina es un fármaco considerado anestésico local, que también tiene un efecto antiarrítmico, sintetizado en 1943 por estos científicos que se muestran en la imagen. Bueno, este fármaco es muy útil en casos de cirugías superficiales, en odontología principalmente, y también es un fármaco de elección para anestesia epidural en medicina veterinaria y humana. Por lo tanto, si se absorbe en cantidades significativas, la lidocaina producirá estimulación de presión del sistema nervioso central. Por ende, causa depresión de la conducción, la excitibilidad cardíaca y la vasodilatación periférica. La lidocaina se difunde rápidamente a las acciones neuronales y se une de forma reversible al receptor de sodio de la membrana neural, bloqueando así los canales e impidiendo el movimiento de los iones, además de inhibir la generación y la conducción del impulso en todas las fibras nerviosas, ya sean de tipo sensorial, motora o autónoma. Debido a la aplicación tópica o inyección por vía subcutánea, intradérmica o submucosa, con una penetración directa en la membrana nerviosa, puede causar la pérdida de la función nerviosa, tales como el dolor, la temperatura, el tacto, la propriocepción o el tono del músculo esquelético. Por lo tanto, para este laboratorio, se hará uso de un programa de computadora para la realización de los experimentos solicitados. Usaremos dos módulos de experimento en los que ambas sesiones cuentan con un nervio de rana, un osciloscopio para ver las reacciones del nervio, un generador de diversos voltajes y, por último, diversos componentes que modifican los efectos del impulso nervioso. Para empezar el experimento, se debe seleccionar la pestaña Inhibir impulso nervioso en la zona donde dice Experimento. Una vez seleccionada, ésta debe verse en la parte superior derecha del simulador. Posterior a esto, seleccionaremos el compuesto de lidocaina y lo arrastraremos hasta posicionarlo entre los electrodos de estimulación del nervio. Se debe aplicar el voltaje umbral establecido, que son tres voltios, y observar el tipo de trazado que aparece en el osciloscopio. En este caso, lo que se observa es una línea recta, lo que nos indica que no hay una reacción del nervio ni potencial de acción. A modo de conclusión, sabemos que el potencial de acción se conduce a través de la fibra nerviosa mielinizada, que contiene canales de sodio ubicados en la membrana desde las dentritas hasta la axón. Al agregar lidocaina, ésta bloqueará los canales generando la inhibición o un tapón en donde la despolarización no se lleva a cabo. Si no se genera la despolarización, no existe un potencial de acción, por ende no causa una respuesta del estímulo inicial. Finalmente, la transmisión de la fibra nerviosa no se lleva a cabo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.